turno para pablo fernández de b4u b4u él nos ha hablado de política de precios además es una ponencia esperada porque ya habíamos intentado que venir antes pero se le ocurrió casarse aquellas locuras que cometer a gente a ver pablo cuáles son tus impresiones ya estamos a punto de finalizar el congreso que tal que te ha parecido como has visto la gente qué impresión o qué resumen palabra frase te puedes llevar de tu intervención tanto no de lo que tú has dicho porque te vas a dar qué impresión te vas a dar de ti mismo seguro que buena sino de que cómo se lo ha tomado la gente alguna sorpresa lo que sea y una invitación o una motivación para que la gente para que aquellos propietarios empresarios del turismo rural vuelvan el año que viene a cohetur 2017 vale bueno vamos vamos por partes primero pues nada las impresiones muy positivas el congreso pues estoy primero de todo agradeceros tanto de invitación como por supuesto la cortesía tanto vuestra como de granada y el resto de patrocinadores y organizadores creo que han sido unas jornadas que además por los breaks un poco por el feedback que vas pulsando de la gente han sido muy positivas creo que la gente que viene ese tipo de jornadas viene porque se dan cuenta que necesitan conocer más del sector de conocer más de las tendencias conocer más de qué está pasando en su mercado y sobre todo profesionalizarse no yo me quedaría con eso con que al final creo que lo que hemos tratado todos un poco desde la ponencia de clara o con la gente a los destinos es que tienen que darse cuenta que con independencia de que tienen modelos de alojamientos pequeños tienen que profesionalizarse en cuanto a mi charla pues nada muy contento muy positiva sobre todo a las nueve de la mañana que es una es una buena hora para hacer una charla uno porque están despiertos otros están muy dormidos bueno lo he visto ahora en el café la gente pues bien muy contenta intercambio me han felicitado yo creo que al final lo que tratas un poco es de poner las pilas de motivarlos no yo creo que son charlas motivadoras o por lo menos así las enfoco o sea como yo digo cuando voy a dar el máster de alicantes porque tienen que salir de ahí y se hace una política de precios pues para un gran hotel pero en este caso no puedes venir a más que a motivar a la gente a darse cuenta de que hay ahí fuera hay un mundo que no es tan difícil como se lo pintan y que sobre todo que en mi caso que somos vendedores que si no no estaréis ni vosotros nosotros aquí no y nada y el año pasado efectivamente me casé tuviese esa esa bendita locura de casarme no pude estar con nosotros en en ávila este año sí que tengo la suerte de estar con nosotros en granada y bueno mi impresión es que tanto organizativamente como a nivel de patrocinios como sobre todo los contenidos que se tocan son más que útiles para para repetir anualmente en el congreso yo como profesional y ya obvio decirte a la gente de destino que tiene producto rural que tiene que dar salida y que al final tiene que terminar siendo pues un negocio como les he dicho y no una cosa heredada y encima que sea negativa no con lo cual pues por supuesto los invito a venir porque seguro que el año que viene saldrán tendencias nuevas habrá cosas nuevas habrá motivos nuevos que nos dice el año que viene apple no 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 comercializa online o o que todo esto ha dado un giro con lo cual pues por supuesto que de aquí un año va a pasar muchas cosas y que los invito a que a que nuevamente vayan ya a la cuarta edición que seguro que va a ser tan tan exitosa como mismo con la tercera y ahora estoy creando el programa del año que viene a través de los ponentes cuál crees que debería ser el tema o lema de cohetour 2017 esa pregunta tenía que ser antes de esto no no el yo creo que que bueno pues de cada año que viene un poco se ha hablado del tema de millenial se ha hablado del tema del cliente se ha hablado al final casi muchas veces de la empatía vale igual empezar a darles pinceladas que yo he hablado de lo todo lo que se viene de big data business intelligence vosotros lo hacéis con un observatorio rural no deja de ser big data business intelligence no big data rural bueno no estaría mal no estaría mal porque al final son cosas que suenan muy a grandes y locuentes grandes cadenas baleares digámoslo ahí por no mencionar alguna y que creo que pueden ser una buena temática para el cohetour de año que viene empezar a que se familiaricen con la tecnología que no muerde o sea la tecnología no muerde sino que está para facilitarnos la vida o sea igual que alguien decía que las redes sociales han llegado para quedarse la tecnología por supuesto llegó para quedarse para facilitarnos la vida y para que lógicamente podamos ser más más eficientes en nuestro trabajo con lo cual mira yo el año que viene iría un poco por el tema del business intelligence y el big data a ver qué tal pues yo te cuento las palabras que estoy escuchando por donde vamos es el cliente un foco en el cliente en vez de focalizar tanto en el propietario y en el alojamiento un poquito más en el cliente he oído revolución de que también está muy bien no pues siempre hablamos de nuevas tecnologías es un poco como se habla se habla se habla y es como no no ahora ya ahora ya lo sabemos ahora de un pistoletazo de salida se habla de la empatía y se habla de tecnología entonces pues ya veremos qué pasa si no es un buen cóctel pues hay un gin tonic rico de ahí pues muchas gracias esperamos contar contigo más ocasiones no sé cinco de tour o en alguna otra de las locuras que montamos desde escapada rural un placer